hola gente como están hoy espero que muy bien yo ayer volví de mis vacaciones como sabrán me tomé todo enero muy tranqui le bajé un cambio a todas mis actividades para descansar podría decirse que fue un descanso a medias porque hice un par de cosas igual en enero pero bueno a medias o no al final fue un descanso que me merecía y necesitaba tomarme este vídeo es medio una excusa para subir el proceso de la ilustración que están viendo por ahí que ya la tengo terminada hace una banda pero no encontraba el momento para subirla igual les digo me vino al pelo tener esta grabación de pantalla porque como les dije volví ayer de viaje y este vídeo se tiene que subir mañana mientras venía viajando mientras volvía iba pensando en que podía hablarles en este vídeo de mis proyectos para este año pero sin zafira capaz todo era más aburrido tipo iba a ser yo sentada hablando y nada más pero bueno no es así tenemos proceso de dibujo si esto está lindo así porque siento que no tanto nunca sé tipo si queda mejor para los vídeos una iluminación más cálida o más fría creo que me quedo con esta algo así estaba antes bueno bueno vamos a lo que vinimos los objetivos este año no me hice una listita simplemente escribí acá lo que pienso que son mis objetivos del año pero la verdad no me sentí a pensarlos mucho como que es lo que fue surgiendo el primer objetivo que me propuse para cumplir este año es volver a leer más vengo medio como que arrastrando este objetivo durante un par de años pero siento que este 2023 me va a traer por fin ya varias lecturas así que planeo cumplirlo este año sobre todo me interesa volver a leer sobre arte digo volver porque yo antes leía mucho muchísimo de hecho este canal en sus inicios por 2015 era un canal de booktube o sea hablaba de libros nada más yo bueno cuestión tengo varios libros de arte leídos y recuerdo que eran una fuente de inspiración bastante interesante para mí les cuento que empecé el año bastante bien con este objetivo porque me llevé al viaje un libro que había empezado hacía bastante y no lo había terminado ese libro es buscando alaska de john green pero en inglés lo tengo acá es este hubo un momento de mi vida en el que me planteé empezar a leer algún que otro libro en inglés para aprender e ir avanzando así como por mi cuenta y había leído por ahí que los libros de este señor de john green eran bastante sencillos de comprender para la gente que no tenía como un nivel muy elevado de inglés y me pareció buena idea comprar libros de este autor que ya hubiera leído en castellano como para bajarle todavía más la dificultad ya que nunca había leído en inglés yo la verdad entonces en ese momento me compré este libro que ya se los muestra que estoy leyendo ahora y bajo la misma estrella también mi lógica era que como ya sabía de qué iban los libros me iba a ser mucho más fácil seguir el hilo de las cosas que iban pasando después me rescate de que bajo la misma estrella este tenía bastantes términos específicos tipo términos médicos específicos entonces decidí empezar por buscando alaska pero nunca lo terminé retomarlo ahora fue buena idea ya lo avancé un toque en el viaje y planeo terminarlo pronto por otro lado mi vieja me regaló este libro que es más grande que yo este se llama el camino del artista y lo escribió julia camerón la verdad es que me lo habían recomendado un par de veces entonces tengo muchas ganas de leerlo dicen que está muy bueno y según lo que pispié acá atrás te puede ayudar a dejar de pensar que no sos creativo y eso me interesa especialmente porque yo siempre lo digo no me considero una persona creativa entonces nada este libro puede que me ayude a ser más creativa o cambiar mi perspectiva sobre ser creativa estoy como muchas ganas de leerlo vamos a ver cuando lo arranco pronto les estaré contando espero si me gustó o no obviamente si ustedes lo leyeron y tienen sus opiniones las pueden dejar abajo en los comentarios por otro lado un proyecto en el que estuve trabajando y que me emociona un montón es o son más bien dicho las dibuj juntadas y esto empieza ya en unos días tipo hoy es 31 el 4 es la primera edición de las dibuj juntadas hace bastante que vengo pensando en ideas para activar el arte acá en mi ciudad sobre todo el arte joven les he hablado de esto en algún que otro vídeo acá en youtube pero claro antes de organizar por ejemplo una feria de ilustración o una pintura en conjunto o alguna cosa de estas tiene que surgir el sentido de comunidad entre los artistas de la ciudad cosa que actualmente no existe estamos como que cada uno por su lado en la suya haciendo está titilando eso o es el vídeo creo que es el vídeo a ver si me pongo un poquito más así lo tapó si no les molesta capaz ni les molestaba pero no sé estoy estaba notando como titila un poco tengo que solucionar eso tengo que solucionar eso para el próximo vídeo bueno me perdí hablando a que de que no existe actualmente el sentido de comunidad artística de mi ciudad así que quiero empezar a crearla por eso me parece buena idea que estas juntadas sean como el primer pasito para que nos empezamos nos empecemos a conocer entre todes y a charlar a intercambiar opiniones recomendaciones experiencias conocimientos etcétera etcétera me parece una idea millonaria y espero que la del 4 de febrero sea la primera de muchas el siguiente objetivo que me propuse es hacer más colaboraciones con artistas en enero antes de irme de viaje hice un dibujo que forma parte de una colaboración la cual va a ser la primera del año 2023 nos juntamos con otras tres artistas para esto y la verdad es que estoy muy ansiosa de que vean ya ese vídeo ellas son lo más el reto que elegimos es re lindo ya quiero que lo vean espero este año cruzarme con más artistas que quieran hacer colaboraciones porque siempre la paso súper bien y son súper interesantes en el vídeo del dibujo de merlina que fue el último dibujo que hice en 2022 ya les hable un poquito de esto pero bueno lo repito porque este es el tema de este vídeo este año quiero orientar mi exploración artística hacia el color no únicamente hacia el color pero sí en gran parte voy a concentrarme sobre todo en expresar lo que quiero la palabra expresar siento que va a ser muy importante este año para mis dibujos se viene la ilustrade gente otro de mis objetivos es meterle fuerte a mi merch y las ferias actualmente me estoy estoqueando para la ilustrade tengo mucha de mi energía y de mi dinero enfocado en esto que arme para la ilustrade así que si me quieren invitar un cafecito me vendría espectacular planeo adquirir nuevos productos para vender así que pronto les estaré mostrando eso esta feria es el 25 de febrero igualmente les dejo acá la info que también está en instagram en una publicación fijada de mi perfil recuerden que estoy tomando pedidos con anticipación para retirar en la ilustrade es así que no duerman porque los precios aumentan todo el tiempo y si hacen el pedido se aseguran de que no se van a quedar sin eso que les gusta les dejo mi catálogo en la descripción de este vídeo algo que vamos a hacer sí o sí este año va a ser retomar las actividades del servidor de discord y añadir alguna que otra nueva actividad o sección con mis vacaciones la verdad que quedaron ahí en suspenso pero vamos a volver con todas se los aseguro vamos a volver a ver pelis los findes y vamos a volver a hacer prácticas en conjunto así que nada si no están en el servidor y les gustaría para poder participar de todas estas cositas les dejo el link también en la descripción tipo el link de invitación para que se unan también voy a retomar los directos de twitch solamente tengan me paciencia con paciencia vamos a ir haciendo todo recuerden que ayer volví del viaje recién así que recién estoy volviendo a organizarme bueno los últimos dos objetivos que me propuse no están directamente relacionados al dibujo pero en parte sí en gran parte si el primero es hacer ejercicio la realidad es que estoy mucho tiempo sentada trabajando en la compu y poco tiempo moviendo el esqueleto tal vez varios de ustedes estén en la misma y me entiendan así que bueno nada planeo hacer un vídeo sobre eso también así que espérenlo el segundo es salir más con la gente que quiero y me cae bien ser freelancer demanda mucho esfuerzo y tiempo y yo estoy totalmente dispuesta a entregarlo todo por vivir de esto pero pero no me gusta nunca tener tiempo para dedicarle a la gente que me cae bien voy a organizar mejor mis tiempos y cuidar más las relaciones que pretendo conservar y bueno eso es todo por el vídeo de hoy así es como quedó el dibujo de zafira espero que les haya gustado mucho el resultado lo tenía guardado hace un montón este dibujo así que después voy a publicar en instagram y por todos lados para que lo vean de nuevo cuéntenme qué opinan en los comentarios y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos si quieren hablarme de sus objetivos o opinar sobre los míos o opinar sobre el tener objetivos para un año en general háganlo en los comentarios siempre están abiertos los comentarios para recibir cualquier tipo de cosas que se les cruce por la mente mientras ven este vídeo y lo quieren comentar abajo lo comentan abajo ahí abajo lo comentan yo me despido nos vemos la próxima con más dibujitos de mierda chao y Gracias por ver el video.